Gusto saludarnos, nos encontramos con el diputado Edgardo Lausel. Bueno, una situación que definitivamente pues pone entredicho al pueblo hondureño y es este tema de que ahora nuevamente el Partido Libre llama a las marchas si ellos mismos habían manifestado que estaba rotundamente prohibido. Buenos días al pueblo hondureño. El Partido Libre y su gobierno están matando al pueblo hondureño. Están teniendo el descaro de matar al pueblo y todavía ir a la vela y de paso quieren dar la humilía. Es inaudito lo que está ocurriendo porque ante tanta desesperación del pueblo por el alto costo de la vida, apagones, racionamiento, que se les están arruinando los electrodomésticos, desempleo, inseguridad y no han dado respuesta a nada. A esos burócratas que hoy quieren sacar a las calles, mándenlos a trabajar para que le demos respuesta al pueblo hondureño. Pero aquí es lo contradictorio. Aquí salieron 30 mil obreros de la empresa privada que están trabajando para llevar un ingreso a su hogar porque estaban en riesgo con esos tratados que están haciendo y llamaron al Consejo de Defensa y Seguridad. ¿Va a llamar al Consejo de Defensa y Seguridad para que estudien lo que el expresidente Zelaya quiere hacer con estas marchas? Por favor, es tiempo de que empiecen a tener una agenda de país. Si bien es cierto, han tenido impericia, pero no sean malas personas. Dejen de estar acosando a los empleados públicos que no quieren ir a las marchas y que les están amedrentando con la segunda masacre laboral y la más grande violación de derechos humanos que está haciendo este gobierno contra todos los empleados públicos. Doctor, un gobierno improvisado, ¿usted cree que pretenden realizar que la población prácticamente se sienta como agobiada ante esta situación? Un gobierno que se dio cuenta que las fuerzas políticas han entendido que el rumbo que lleva el país es el incorrecto y la falta de consenso y de capacidad de diálogo que tienen hoy los hacen querer poner otro distractor más y en este caso están llamando a todos los empleados públicos amenazándolos con que los van a correr porque ya tuvieron una masacre laboral, hoy quieren hacer la segunda. Cuando esta gente lo que quiere es estar atendiendo a la población, tan siquiera llegan al hospital, pero que tengan una buena atención porque no hay medicamento en los hospitales. Hablando del CAF, esos 11 mil millones de lempiras ya los estuvieran comprando en medicamento. Se creó un proyecto de emergencia en el Congreso y ni aún así han podido abastecer de medicamentos los centros hospitalarios del país. Por favor, llámense a la cordura y a la sensatez que este país está sufriendo y nosotros estamos dispuestos en el Congreso a construir esa agenda. Que venga la SIS y que venga por 10 años más porque este gobierno tiene que ser auditado. Lastimosamente son cortinas de humo que tiene este gobierno ante la incapacidad de miles de temas. De seguridad, lo que ocurrió en las cárceles ya lo volvieron a apagar y esto ha sido repetitivo tres meses antes de lo que ocurrió ahorita en Támara. Había ocurrido también en otros centros penitenciarios y no hicieron absolutamente nada. Y el tema de seguridad sigue afectando y enlutando a la familia hondureña. Bien, muchísimas gracias al diputado Elgardo Lausel por el departamento de Choluteca dando su opinión. Mañana se tiene previsto marchas aquí en Choluteca. Déjenme contarles que ya se están organizando en algunos lugares para realizar estas marchas, pero los diputados, el punto de vista manifiesto es que mejor los manden a trabajar y no andar perdiendo el tiempo con estas manifestaciones. Que donde ellos manifestaban que antes era malo, ahora es bueno. Retorno con ustedes al estudio principal de HCH Noticias.